¡Vamos, vamos campeón! ¡Vamos! ¡Pero qué hacen esto aquí! ¡Otra vez aquí! ¡Señores de Rivera! ¡Vamos por ello! ¡Al ataque! ¡Vamos! 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 ¡Vamos campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué hacen esto aquí! ¡Otra vez aquí! ¡Señores de Rivera! ¡Vamos por ello! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡No la tortugación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos ahí! Me levanto yo muy activo, poquito chuleta, y me miro pa' la ribera, más ambientado que el público de la ruleta, que me digo que ande, que me ponga blanco, que tengo la azúcar más alta que Gregorio metió en un rodal, yo creo que el médico me tiene manía, si yo no estoy gordo, joe, yo es que retengo muy bien los líquidos, que pereza, y si no, intenta quitarme conmigo una cerveza, y me voy desde el puente romano hasta el triunfo, desde el triunfo hasta la arena, y luego barbada, porque pa' mantenerse de bronce, tómate un medio a la once, cuatro años los regulares, cuarenta la letra, pero somos cualquiera, que somos los Vicky Blandes de la Ribera, los Vicky Blandes de la Ribera. Alguien me dijo, cuídate Rivera, vaya barriga que vas a explotar, y yo le dije, esto es una bomba, mira la mecha que está aquí colgada, dijo un amigo, déjala tostada, déjalo dulce, déjala pringada, desde ese día esa criaturita, en el pasado la tengo bloqueada, porque es que antes dejó a mi señora, que a la partera de yema a costar, si el colesterol te la juega, pues tú vente con la Ribera, y si tú quieres pa' confiar, no te lo quieses si me te llamo acá, porque yo ando pero nunca corro, como la gente que hace maratón, que tan canijo que parece el preso, dentro de un campo de concentración, lo que a la peña con los patinetes, mando por culo que va a dar un coqui, pero yo prefiero seguir andando, porque yo ando más que un yonki, si el colesterol te la juega, pues tú vente con la Ribera, y si tú tienes pa' confiar, no te lo quieses si me te llamo acá, no te lo quieses si me te llamo acá. Vamos, vamos mi Ribera, vamos, vamos campeón, Vamos, vamos mi Ribera, Tiro, 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 Siete años por febrero, tu sangre es irigotera, te está pidiendo adeo, vente a andar con los Ribera, vente a andar con los Ribera, Tiro, 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 vente a andar con los Ribera, ¡Vente a andar con los Ribera! Como todas las mañanas me levanto, tempranito y de los nervios preparando, mi ropita mañanera, mi arradio, mi riñonera, para hacerla del tiro, como siempre me la encuentro cuando salgo, tan sultana, tan morena, tan picovera, yo le voy siguiendo al rato, entre plaza y callejuela, entre patios y macetas, hasta que por la Ribera, de jambín, de hierbas buenas, me va llegando su olor, y en la orillita del río, cuando el sol delumbra, por la mañanita, hasta el sentido, me quita, y en este amor tan mundano, que siento por dentro, en sus andares, sus ojos negros, que este viejito, le ha sacado, los pies del viento, y así pasaron los días, contemplando su belleza, dando vuelta a la cabeza, que está loquita perdida, y así, tan enamorado, te lo digo, no hay mujer como mi tierra, tan morena y tan sultana, a ver quién tiene la suerte, de darse de enamorarte, como Dios cada mañana. ¡Gracias! 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 Se juntaron, va a charlar las dos hermanas. Mientras abrazos y arrumados se contaban, las cositas de sus niños, sus pasiones y cariños, su forma de demostrar. Una broma en cienso, paso y procesiones, de saeta y petalada, de los balcones. La otra le habló de las comas, de disfraces y buenos ratos, y de noches de teatro. Una de pasión y rezo, y la otra le contaba de entusiasmo y libertad. Una le habló de las bandas mantillas y arrastre de sus costaderos. La otra le habló de comparsa y chirigotero, de paso doble, tocando el cielo, de cumpletina, risarín, de cuartetero. La dos entusiasmo y amadas, hablan con tanto cariño, lo bonito de sus niños, cantarse de calabaza. Y allí, mi Córdoba embelezada, como abuela y como madre. Poniendo a hablar de sus nietos, la locura de sus hijas, que son sus niños, que son sus niños, compasita y comprade. Un baile nuevo, un baile nuevo. El baile del abuelo, el baile del abuelo, mueve los brazos, mueve tu cuerpo. El baile del abuelo, va a empezar con los rubles. Este año yo no quisiera ganar primero, que lo gane quien lo quiera, que yo no quiero. Yo entiendo que para ustedes no ha sido un golpe, porque te leen con la cara como un caballo en un remolque. Al grupo que se lo den, porque lo disfruten, por mí como si lo ganan, me me pregunte. Que quedemos campeones, yo no lo quiero, porque es que a mí me da miedo. No vaya a ser que al barlo en presidiga te felicito. Se marca un rubial, le me da un abrazo y me da un riquito. Cuando voy por la ribera, se me atraviesa una chavala y hablo con Dios. Y le digo, tú, más quita la picha, quítame las ganas, las ganas, las ganas. La gente de la cabeza, que están fatales, que algunos se están haciendo blanqueos anales. Que para que tú lo entiendas, he dicho con guasa, es como cuando en verano encuentran las fachas de tu casa. La gente de la mujer, si yo me pusiera blanco el ojo del culo, Pues como soy del Madrid, me pondría el escudo. Pero es que el ojo de Sauro, de blanco entero, lo veo bastante hortero. Así que a mí, me deja de tanto blanco y de tanto lío. Yo mejor lo dejo de más roncito que más sufrío. Cuando voy por la ribera, se me atraviesa una chavala y hablo con Dios. Y le digo, tú, más quita la picha, quítame las ganas. La ganas, la ganas. ¡Eso es! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos, Manuel! ¡Vamos a venderlo! ¡Pipilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo para el cuarto baño porque es que estoy con la próstata fatal. Soy el que se cuela en el supermercado y después de andar se pone larguiñano. Tira en el sofá, el que cajero lo peta cuando va todos los días a realizar la libreta. Soy un jubileta muy profesional. El que para ir al médico se arregla y le empieza a hacer oritos a la vieja. ¡Maruna, baby! Ellas a mis pies se rinden y en el ambulatorio para mí es como un tibet soy un perpito, piscina, soy mortal. Nos vamos pa' la ribera porque el deporte no espera. Hoy me siento más fuerte que el Iron Man. Y veo a los viejecitos sentaditos en su banquillo todo el día lo mismo que en Forrest Gump. ¡FOREST Gump! Y me loco aquí un jaleo, esto que no me lo creo se me ha ido toda la carga para atrás. Y haciendo así el pingüino me voy buscando el servicio despacito, la tortuga está asomada. Despacito, despacito, en un bar me meto en el servicio me siento y al cerrar la puerta ay, su muerto no tiene testillo hago el pingüino más pa' sujetarla menos mal, profesor de la carga el camarero tapeando y le digo así disimulando. No vean la cali ahora y no va de antes. Por la ribera pasan to'a las procesiones que sofocó y cuando ando siempre por la carretera cago en chuntos que me curro con la cera y al lado tengo un niño tocando el tambor porropopón, porropopón yo del tirón quitaba la Semana Santa y me llevaba to' los pasos a la arena porque es que ahora si me cuelo en una bulla con todas las viejas me tengo que pelear no pasa por aquí tú por aquí no pasa tú no vas a pasar me tienes que matar tengo desde las tres y viene ya la virgen señora por favor que yo lo que quiero es irme como soy un abuelo moderno con pensé que voy a depilar así que me quité toda ropa en el cuarto de baño no vea que plan y cuando mire pa' abajo hay mi jensita mía de rosario que tenía más pelo que la piscina de niño chico del santuario y como vía de pilar el puente del arenal que quema desde el erogía hasta el campo de la verdad puse el móvil así debajo con la cámara pa' arriba una imagen del carajo y de fondo la barriga y cuando llevaba un rato el móvil empezó a sonar y cuando veo la pantalla treinta likes en Instagram entonces lo entendí me quedé muerto el móvil mira que guasa el Instagram haciendo un directo por culpa del móvil la gente me irrita y ahora los amigos a mí me dicen adiós pichita a todos los tontos ahora la ha dado tonto por llegar todos de candado tonto que son así de pejiguera que está toda la ribera llenita de candado tonto el Joaquín quiere a la charito tonto por invitarla a un churraquito tonto o llévala a un hotelito y por el caminito caso el cocodrilito que yo a mi paquete la ribera no le voy a poner un candado porque prefiere que le vaya a los mandados y además que pa candado es que tengo aquí cortado Lailo, 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 lola Lailo, lailo, lala Pasamos por el Sojo en Fran Guapera y había una despedida de soltera y dijo una muy fea, ven aquí, la pobre era tan fea que no la hace una poesía ni Pepe Ruiz y yo aliquiliquiliquiliqui doy, y yo aliquiliquiliqui doy una que era muy tija y manejaba todo el panero como tenía tacos por le pusimos la miroce también había dos lesbianas y así con arte nos dijo el clau que como eran lesbianas pues su faquero era Lesslie Strauss y sin querer, querer, querer nos fuimos arriba y empezamos a meter así la barriga y le dije al ataque a mi Rivera que nos vamos de despedida soltera y es que me gusta, gusta, que me gusta mi un tardeo que es que llego un sabadito y yo me narro del tirón y es que tú mira, mira, si me gusta mi un tardeo que esto con el cachondeo me dice y tardeo yo me quiere dar su teléfono a mi la fea y yo haciendo limpio la pobre es que es muy feita, su compañía seguro exilio y yo que desde el COVID no he pegado un porracaso que los años no perdona que no he dado un porracaso desde el COVID pero es de Barcelona y en el medio de la pista yo bailaba y conmigo aquella nena lo flipaba y la cosa se nos fue ya de las manos y empezó ya todo el sol a cantarlo Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador por la mañana me gusta Con la fresquita en un día cualquiera Ese rugir que tiene el Guadalquivir Cuando el sol viene a salir en nuestra ribera Es ese olor a cafelito y tostada A la sal, a madera y a jambil Es el saber que si no pudiera verte Yo ya no podría vivir Era el cruzar de una orillita a la otra En la barca del maero Era un guiri de visita y un músico callejero Era mi gente al otro lado Viviendo en el barrio viejo Es el cantado en una baranda Del que empieza a amar El rezo y el paso es la carrera oficial Y es esa compra que acaba Que ya se marcha cansada Para quien la quiera A morir en su ribera A morir en su ribera A morir en su ribera